Jarlé, Jarlé de acá, Jarlé de acá, Jarlé es el menor. ¿Todo bien Paysandú? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Nosotros somos enfermos, yo soy enfermo de Boca y vengo a ver a Paysandú porque tengo un amor por Jarlé que hizo un gol a Boca en 2003. ¿Y te hace apuntos que están por acá? No, estamos hace poco, estamos de vacaciones. Mira, 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 si, horror. ¿Todo bien Paysandú? 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 ¿Todo bien Paysandú?